Parece decidida a alcanzar el cielo. Vuela tan alto, tan potente, tan elegante, que podría confundirse con un ángel. Es rusa, se llama Yelena Isimba Yeba. Es difícil creer que esos ojos, esa voz y todos sus encantos ocultan una potente y poderosa atleta que domina el mundo. Yelena Isimba Yeba recibió a TV Azteca para confiarnos sus secretos, por ejemplo, la pasión por representar a su país, Rusia. Desde niña, Yelena Isimba Yeba soñaba con ser atleta olímpica. El objetivo de su infancia lo coronó hace cuatro años en Atenas, cuando ganó la medalla de oro. Gracias, Yelena. De nada. De nada, ¿no? Buen español. Yelena, ¿cómo tomas la agarrocha? ¿Cómo la grabas? Normalmente, la tomo al final. La tomo al final. Desde el principio, estoy así. Tengo un callo así. Ok. Hace ese movimiento, la baja, la levanta y da un pie hacia atrás. 16 pasos, ¿verdad? Sí. 16 pasos de ahí, Yelena Isimba. ¿Importa más la técnica al correr que la velocidad? Sí. Y más importante, los últimos 6 pasos. Ah, y la velocidad clave son los últimos 6 pasos. No, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Su parado de manos en el calentamiento, el ascenso por la cuerda solo con sus brazos. Son momentos que delatan sus extraordinarias virtudes. Es una chica angelical que también sueña. Si pudiera ser la actriz de una película, ¿qué película harías? Creo que sería una comedia. Una comedia. Sí, una comedia. O podría ser una acción. Ah, o una película de acción. Ella seguirá trabajando fuerte para algún día llegar al cielo. Y lo conseguirá. Porque es tan fuerte, tan dominante y tan hermosa que no podemos ubicarla en otro lado. Yelena Isimballeva. El cielo es tu destino. Cortés, con listo. Turnex. Yelena Isimballeva. Gracias.